Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Contigo, contigo, eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches de Big Sun, mi gran amor a Main Hunt Magis esfer, el que que ver, jij en ik, baik tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men ultimado, mi sueño eres tú Pero sin ti betek niet who of wanna do Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico, tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Contigo, 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 todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico, que rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Que rico, que rico Favorito Contigo, contigo Contigo Contigo